Música Las que estás, otra vez, un tornillo con juguete nuevo Viendo el mundo nuevamente bello Y recuperando de tu amor el pasado A llamas, corazón, dentro de vida los dolores viejos Los carmientas y levanta el vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor Música Aquí estás, otra vez, un tornillo con juguete nuevo Viendo el mundo nuevamente bello Y recuperando de tu amor el pasado A llamas, corazón, dentro de vida los dolores viejos Los carmientas y levanta el vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce al dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos Dame corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce al dolor Otra vez el amor ¡Suscríbete al canal!